¿Qué es la medida de la atención de tareas por falta de pago? Hay una medida que se llama Atención de tareas por falta de pago Esta medida la tomamos debido a la falta de pago que se hay de los sueldos del mes de febrero ¿Por qué van a decir? Volvemos a lo mismo Nosotros hemos pasado, como lo hemos hecho en su momento, hemos hecho pasar a todos los trabajadores, hemos dicho pasemos enero y febrero como sea para llegar a marzo, para que tengamos una claridad y estén todos los gobernantes y estén todos para que tomen las decisiones que tengan que tomar Enero y febrero nos pagaron en cuotas Cobramos en cuotas Nuestros sueldos fueron en cuotas Ahora además queremos que se nos pague en tiempo y forma El problema que tenían ellos ya también tendrían que haber solucionado el problema que tenían con los subsidios que les llegaba una parte, que no les llegaba Que no digan que no hay subsidio Hay subsidio Todas las empresas reciben subsidio No en su totalidad como recibían antes un 100% Pero están recibiendo un 50% a un 55% Entonces no podemos tampoco estar esquivándonos y escudándonos a que nos llegamos a esto y no podemos pagar aquello Después nos presentan procesos preventivos de crisis por 60 días Insólitos Pero bueno, pero lo presentan Entonces aquí hay que seguir perjudicando al trabajador y al usuario Lamentablemente el último que paga a los platos rotos siempre es el usuario Siempre es el más perjudicado Y el trabajador a la vez Que también es un usuario No nos olvidemos Que todos los trabajadores somos usuarios Esta medida a partir de las 0 horas del día 12 Que sería el día de mañana Ellos, todos los empresarios, todas las empresas tienen el tiempo del día de hoy para que puedan hacer los movimientos en el banco para hacer la registración de los pagos Si hacen la registración del pago de los trabajadores de los haberes no tenemos ningún problema en trabajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!